No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Un año más de demasiada lucha libre está a punto de terminar en este año en diciembre y es momento de hacer el video tradicional de este canal en el cual mencionamos a los luchadores mexicanos que más han destacado en este 2019. Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos. Uno de los luchadores que más destacaron en este 2019 con su aún joven carrera fue el hijo del vikingo. Luchador que tuvo grandes participaciones en la caravana estelar, en la división de tercias pero también con algunos combates individuales en donde llamó la atención de propios y extraños en donde mostró que tiene un potencial muy grande y un futuro todavía prometedor en la lucha libre mexicana. Tal vez logre consolidarse como uno de los luchadores favoritos en el siguiente año con un estilo dinámico espectacular pero que siempre busca la innovación. Definitivamente terminó siendo una de las grandes sorpresas de este año que termina y del cual debemos estar muy atento ya que nos puede sorprender todavía en el siguiente año. El siguiente luchador es alguien demasiado cool. Estamos hablando de Puma King, luchador que ha conseguido tener una gran regularidad en el extranjero. En grandes empresas como PWG, MLW, Impact Wrestling en donde su personaje se ha convertido en uno de los favoritos del público. Con un constante desarrollo ha logrado establecer su nombre a nivel internacional. Quizás lo único que le hace falta para el siguiente año sea una muy buena rivalidad pero estamos seguros que Puma King dará mucho de qué hablar para el siguiente año por lo que no podemos dejarlo de ver perder de la vista porque es uno de los máximos representantes de la lucha libre mexicana en el extranjero que a base de esfuerzos, sudor y lágrimas se está haciendo un nombre muy importante a nivel internacional. Está logrando dejar su dinastía en lo más alto pero sobre todo haciendo su propio legado en la lucha libre mexicana. El denominado el jefe Daga ha tenido un tremendo 2019. La proyección que ha tenido en el plano internacional ha sido bastante buena llegando a grandes promociones independientes en Japón y Estados Unidos con participaciones muy destacadas desde ya hace bastante tiempo. Es uno de los luchadores mexicanos más completos arriba del cuadrilátero pero sabe adaptarse perfectamente a cualquier estilo. Desde su regreso a AAA está teniendo una muy buena proyección incluso ganando algunos campeonatos importantes. El 2019 le hizo justicia a uno de los grandes representantes mexicanos en el extranjero que sabe destacar pero también hacer brillar a sus oponentes. Esperemos que el próximo año sea aún mejor para Daga ya que tiene mucho potencial aún por dar en la lucha libre internacional que fácilmente puede competirle a cualquier país. Taurus en el 2019 ha sido una de las grandes sorpresas en la lucha libre mexicana. Su año ha sido tremendo. Logró tener una gran proyección en Estados Unidos. En los últimos meses ha estado participando en eventos muy importantes como en PWG en donde logró participar en varios eventos al igual que en el Battle of Los Angeles en donde quedaron maravillados por su calidad y agresividad arriba del cuadrilátero. Definitivamente desde su llegada a la agrupación de los mercenarios le ha dado una proyección muy interesante con la caravana estelar. Ahora hablar de Taurus es hablar de calidad y encuentros muy emocionantes que nos ha dejado a lo largo de todo el año. Esperamos que siga con el mismo paso, con el mismo ánimo porque puede convertirse en una gran superestrella. Se está ganando un gran prestigio, se está haciendo de un nombre muy interesante y esperamos que siga con un paso firme. Uno de esos luchadores diferente que dan gusto ver arriba de los encordados. Uno de los luchadores que más destacó en el 2019 fue Humberto Carrillo. Desde su llegada a WWE se esperaba que su desarrollo fuera lento y con poca participación pero terminó siendo todo lo contrario. Desde su aparición en la división de los cruceros tuvo oportunidades muy grandes que aprovechó demostrando su gran estilo, consiguiendo frecuencia en los shows de WWE incluso ganando oportunidades para tener luchas titulares por algún campeonato. Además de subir al elenco principal siendo pieza frecuente en donde el público ya lo ha aceptado bastante bien. Humberto tiene un futuro muy prometedor en la WWE y esperamos que el siguiente año termine por conquistar algún título. Tiene calidad, tiene hambre y el público lo ha adoptado bastante bien, lo ha aceptado muy bien y tiene un personaje el cual ya es identificable para el universo de WWE. Garza Jr. ahora conocido como Angel Garza en WWE a través de los años ha sido uno de los personajes más polémicos dentro de la lucha libre mexicana criticado, amado por unos y odiado por otros pero nunca ha sido indiferente para los aficionados. En los últimos años ha demostrado un gran proceso con su personaje y también en su calidad luchística. Esto estalló en el 2019 cuando aún estaba en la empresa de Crash Lucha Libre fue la cara de la empresa hasta su partida junto con la rebelión amarilla pero ahora que está en WWE está aprovechando al máximo su participación con la marca amarilla NXT dando tremendos encuentros y combates con Lio Rush. Se ha convertido en un luchador que le ha gustado bastante a la gente o a la afición de los Estados Unidos recientemente se coronó como campeón crucero en una lucha que será muy recordada para toda su carrera ya que fue tremenda. Espero que esta proyección la siga teniendo en WWE en NXT está demostrando que tiene calidad, que tiene talento pero sobre todo que está para grandes cosas en la lucha libre internacional. Uno de los casos curiosos del 2019 ha sido sin lugar a dudas Andrade ya que a pesar de no tener la proyección que todos esperamos ha seguido demostrando su tremenda calidad y adaptación a los Estados Unidos teniendo muy buenos encuentros en las carteleras tanto en Raw como en SmackDown. El ídolo está pidiendo a gritos una oportunidad titular en WWE y el público se lo ha hecho saber a la empresa ya en varias ocasiones. El ingobernable a pesar de las escasas oportunidades está considerado como uno de los mejores luchadores de la empresa en estos momentos. Espero que en el 2020 pinten mejor las cosas para Andrade para el ídolo porque si así sigue demostrando estar en un gran nivel en el plano protagonista puede ser increíble todo depende que la empresa de los Estados Unidos se decida y le dé esta tan ansiada oportunidad de brillar al luchador mexicano. La única y original LA Park es uno de los casos especiales de este año a pesar de su edad sigue demostrando el hambre por trascender cada año y eso es increíble ahora lo hizo en Estados Unidos con la empresa MLW en donde se ha terminado por consolidar con grandes encuentros calidad pero sobre todo una tremenda presencia arriba del ring está a un paso ya de ser considerado una verdadera leyenda viviente en sus presentaciones tanto en el consejo como en AAA siempre termina por ser la nota principal de sus encuentros sabe dominar cualquier estilo y logra emocionar cada que toma el micrófono este ha sido un gran año para Elia Park debemos de reconocer que a pesar de los años es uno de los mejores luchadores mexicanos de la última década esperamos que siga manteniendo este nivel que siga conquistando el plano internacional que siga enriqueciendo su trayectoria para pronto convertirse en una leyenda de la lucha libre nacional Pentagon Jr. y Phoenix de Lucha Brothers han sido dos de los luchadores que se han logrado mantener con éxito en el plano internacional en el 2019 los vimos triunfar en la división por parejas se lograron consolidar como una de las mejores parejas en todo el mundo con grandes encuentros, rivalidades y recientemente al entrar con All Elite Wrestling están dando mucho de qué hablar a nivel mundial su rivalidad con The Jump Box les dio la proyección que tanto han estado esperando en los años anteriores son parte fundamental de la empresa recién creada deslumbrando semana con semana con un nivel muy alto el 2020 pinta muy bien para The Lucha Brothers se habla de muchas sorpresas para el siguiente año para The Lucha Brothers por lo que debemos estar al pendiente para ver qué es lo que sucede con estos dos tremendos luchadores Los ingobernables estuvieron más presentes que nunca en este año pues Rush el líder ingobernable decidió explorar el ámbito internacional primero con la empresa MLW en donde vimos a un Rush agresivo e imparable después firmado con la empresa Ring of Honor en donde por un largo tiempo estuvo invicto convirtiéndose en el primer campeón mexicano de la empresa de los Estados Unidos consiguiendo lo que tanto le faltaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre la proyección y el protagonismo que todos sabíamos que merecía llamando la atención de propios y extraños ya varias empresas le han puesto el ojo al líder ingobernable ya que ha estado demostrando que su personaje está para grandes cosas ahora que salió de la serie y estable en México está como luchador independiente pero participando en las diferentes promociones independientes como The Crash y también en la caravana estelar el 2019 le ha pintado bastante bien para Rush y se espera que en el 2020 vengan muchas sorpresas para el futuro porque existen empresas muy importantes que buscarán a toda costa firmar al ingobernable solo falta ver qué pasará con Rush para el siguiente año porque es uno de los principales representantes mexicanos que está conquistando la lucha libre internacional El luchador enmascarado bandido se ha convertido en una de las joyas del 2019 su tremendo nivel lo ha puesto en la órbita del plano mundial con un gran potencial ha logrado deslumbrar a todos con su calidad arriba del cuadrilátero este año participó en los principales torneos internacionales en Japón, Europa y Estados Unidos este año ganó el prestigioso Battle of Los Angeles 2019 de PWG además de también coronarse hace poco como el campeón mundial de esta empresa con participaciones muy destacadas además de tener algunos combates con calificaciones muy fuertes con 5 estrellas lo que le da el prestigio y la credibilidad que tanto merecía cosa que está avalando su trabajo ha estado participando recientemente también con Ring of Honor hace poco se informó que también va a estar participando con el Consejo Mundial de Lucha Libre en México y está considerado como uno de los mejores luchadores a nivel mundial ya que este año se ha mantenido en un nivel muy muy alto está a un paso de consolidar su carrera internacional tal vez con alguna rivalidad para el próximo año es uno de los luchadores más solicitados en el extranjero es definitivamente toda una realidad en la lucha libre mexicana esperamos que el próximo año tenga el protagonismo necesario para seguir creciendo a nivel internacional ya que es una verdadera joya que dará de qué hablar para el 2020 por último y no por eso menos importante no podía faltar en este top Dragon Lee el mejor representante mexicano en el extranjero en la actualidad o por lo menos en el 2019 llegando a lugares inimaginables y empresas muy grandes además siendo protagonista compitiendo en el Battle of Los Angeles 2019 de PWG además también en la Super J Cup de New Japan Pro Wrestling en donde llegó hasta la final conquistando algunos campeonatos muy importantes como el Campeonato Junior y WGP de New Japan Pro Wrestling y el Torneo Rey de los Indies recientemente conquistó el Campeonato de la Televisión de Ring of Honor varios de sus combates en el 2019 están calificados con un total de 5 estrellas el primer mexicano en conseguir este récord en un solo año ya que son bastantes luchas a partir de su salida de la serie estable varias empresas importantes de Estados Unidos y Japón están buscando contratarlo se ha convertido en toda una realidad en la lucha libre mexicana a pesar de su joven carrera se espera muchísimo del descendiente de la dinastía Muñoz esperamos que el siguiente año sea aún mejor para este joven luchador más rivalidades, más reconocimientos y mejores sorpresas un luchador diferente que no necesita estar en México para triunfar está destinado a grandes cosas y a conquistar la lucha libre internacional y esto ha sido todo por esta ocasión si te gustó este video por favor regálame un like y compártelo con todos tus amigos no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal sígueme en todas mis redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram en donde siempre hay contenido especial y muy exclusivo para todos ustedes si tú lo que quieres es estar entre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre no olvides visitar www.luchacentral.com al igual que Planeta Wrestling quiero agradecerles a todos ustedes por este año tan especial por tanto cariño y tan buen recibimiento por parte de estos videos espero que hayan tenido una muy bonita navidad y un próspero año nuevo yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída